Estas son las amistades más extrañas y inusuales entre animales Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Yo soy el Arte del Top, donde los tops son un arte Jajajaja, sí, claro Eh, sí, todos sabemos que los animales son seres vivos que suelen ser no muy amigables Ya que muchas especies de animales son peligrosas y territoriales Luego, socio, suelta al perro, suelta al perro, suelta al perro Si no, ya suelta a nadie, si no, ya suelta a nadie ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué sapo? Hijo de puta, me pego No, no, rea, ¿sabe qué? Oye, esto no se queda así, señorito, oye, piro, nos volveremos a encontrar Claro, no todos Hay especies de animales domésticos como los perros, gatos, especies No retorrinco, también jirafas, elefantes o leones Ah, espera, ¿qué? ¿Qué mierda? No, ¿qué no? Sí, ya sé, sean animales pacíficos, pues sí Hay especies que llegaron a otro nivel Ya que sin importar que sean animales salvajes o domésticos Lograron tener una amistad muy unida Y claro, increíble y sorprendente Ya que sí, como un león con un perro O sea, que verdad Esta cosa es real, hijo Sí, lo peor es que se llevan como si fueran familia O sea, si esto es posible, ¿por qué tú no te puedes estar con tu cruz? Por eso es que en este video verás 4 amistades más extrañas entre animales Bueno, antes de empezar, recuerda suscribirte a este increíble canal para más videos de calidad Para más obras de arte Y sí, recuerda también seguirme en Instagram como a.maecha.a Y si no entendiste animales, pues te dejo el link en la descripción Bueno, empecemos con esta Número 4 Un elefante y un perro ¿Qué es? Un elefante, este llamado Burbujas ¿O qué? No sé por qué, verga, si es un hombre, pero Burbujas, esta fue rescatada de cazadores que la querían cazar Pues sí, güey, no mames Eh, bueno, sí, güey Ya mejor me cayó la puto Este elefante fue encontrado en África Y llevaba a una reserva animal en Estados Unidos Ahí fue cuando conoció a Abela Una labradora negra que fue abandonada en la reserva Sí, ahí fue cuando se conocieron Ya que se la pasaban jugando juntos en la reserva animal Estuvo a un nivel tan increíble que jugaban y se bañaban juntos ¿O sea qué? Siendo algo realmente increíble ¿Qué? O sea, qué es eso O sea, qué verga Número 3 Eh, sí Llegamos al top de la miniatura Este perro llamado Abby Un perro salchicha Que sí, es el mejor amigo de un león ¿Qué? Sí Todos sabemos que este animal es realmente salvaje y peligroso Pero a Abby le vale verga la vida Y juega con el león O sea, qué miedo O sea, qué O sea, pero, 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 pero ¿Qué pasó aquí? Esto pasó ya que en un parque de animales exóticos en Oklahoma Más concretamente en Estados Unidos Eh, sí Los dueños del parque de animales exóticos decidieron meter a la jaula De león cuando era cachorro con Abby el perro salchicha Sí, fue realmente sorprendente Ya que el león no tuvo ningún comportamiento agresivo ni territorial Esto haciendo que formaran una amistad inseparable increíble O sea, qué miedo Eso sí es de gánsters De gánsters Sí, se la pasan juntos como si fueran dos perros normales O sea, qué mierda Ellos ya llevan más de cinco años juntos Sí, o sea, qué verga Yo llevo más de cinco años Cuando ya no aguanto O sea Ok, no O sea, como vergas es posible O sea, que Siendo algo increíble Y probablemente la amistad más extraña entre dos animales O sea Número 2 El delfín Doggy y un perro labrador Sí, esta relación es bastante increíble Ya que sí Doggy, este delfín de mar Que es el mejor amigo de un perro labrador Sí, este animal terrestre que no quita Que no pueda nadar Pues obvio Sí, como escuchaste El delfín Doggy tiene una amistad bastante unida con este labrador Sí, ellos juegan en el agua por horas Ya que sí Además, como todos ya sabemos Los delfines son animales con 600 de IQ Y sí, este delfín Que además es bastante inteligente Sí, incluso más inteligente que todos ustedes Cállese señora Váyase a la mierda Ok, no Sí, incluso cuando el perro se cansa de nadar Doggy le ayuda a salirte del agua O sea que Sin dudas demostrante Que tiene una amistad realmente increíble Insolita Número 1 El perro Molly y una zarigüella Que sí En este caso hay una historia detrás Bueno, como todos los tops anteriores No estoy pendejo Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Ya que Molly pasó por un momento muy duro en su vida Ya que había quedado embarazada Pero perdió a sus cachorros Lo pobre es que la perrita se la pasaba buscando por toda la granja Ya que sí Vivía en una granja Hasta que sí Molly se encontró con una zarigüeña Huérfana Sí, como escuchaste Una zarigüeña Este animal salvaje Muy salvaje O sea ¿Qué es esa cosa que? Molly como estaba muy mal por la pérdida de sus cachorros Después cuando encontró a Molly Lo vio como un hijo Sí Ella lo cuidó Y jugaba de maneras Un poco exóticas Sí Se montaba en la espalda Así juegan O sea No, no ¿Qué es esa onda? Pero sin duda Una misa bastante exótica Increíble Bueno, hasta aquí el video Espera les haya gustado Si es así Dejate un increíble like Y suscríbete a este increíble canal Donde los top son una obra de arte Y si recuerda seguirme en Instagram Como a.machap.i Si no entendiste ni más Después te dejo el link en la descripción Y sí Si no me siguen Ahora que verga mi invento Para que me sigan Ok, no Si no me siguen Van a tener mil años de mala suerte Ja, ja Sí Como si estas cosas pasaran Bueno, yo soy el arte del top Donde los tops son un arte Y hasta la próxima What the fuck